El Gobierno ha propuesto en las últimas horas reformar de nuevo la Constitución Política de 1991 y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, tanto en su sala disciplinaria como en su sala administrativa. No es necesario, no es indispensable el Consejo Superior de la Judicatura y una reforma constitucional se puede establecer bien sea por acto legislativo del Congreso, bien por asamblea constituyente o por referendo y el constituyente o el que reforma la Constitución puede hacer cualquier cosa, podría eliminar perfectamente el Consejo, pero habría que reemplazarlo por otra institución que cumpla las mismas funciones, administrar la rama judicial, administrar la carrera judicial, resolver sobre las faltas disciplinarias que puedan cometer los jueces y magistrados y los abogados. Entonces, aunque no es indispensable el Consejo Superior de la Judicatura, es indispensable, sí, que exista un organismo que cumpla esas importantes funciones. Pero yo lo que creo básicamente, frente a esta propuesta de reforma, es que el problema que tenemos hoy en la Administración de Justicia y muy particularmente en el Consejo de la Judicatura, no obedece a la institución misma. Del Consejo Superior de la Judicatura han hecho parte ilustrísimos juristas colombianos, juristas muy ilustres, que con las mismas normas, con la misma Constitución, han estado en el Consejo Superior de la Judicatura cumpliendo a cabalidad su tarea con una gran honestidad y con una gran convicción. Ahora se propone acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, por lo que hacen unas personas, se afecta a toda la institución. Es como si por los falsos positivos propusiéramos en este momento eliminar el Ejército. Y no se puede estar cambiando el nombre de las instituciones para que sigan haciendo exactamente lo que venían haciendo. El problema no es de normas. El problema es de personas. El problema es de seres humanos. Y quienes postulan y quienes eligen a quienes han de desempeñar los cargos en la Administración de Justicia, tienen una altísima responsabilidad. Porque hay que pensar en quién va a desempeñar el cargo. A quién proponemos para que ese cargo sea desempeñado. Y hoy por hoy, se hacen esas postulaciones y esas designaciones solamente con base en una propuesta de carácter político, por razones políticas. No se mira la hoja de vida. No se mira la trayectoria. No se mira el conocimiento, la formación del candidato. Sino que la conveniencia política dispone. Hablando de los magistrados actuales de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron propuestos por el expresidente Álvaro Uribe y fueron escogidos por el Congreso Nacional. Ellos son fundamentalmente, a mi juicio, los responsables de lo que pueda pasar con las personas que eligieron.